Yo creí que estoy soñando un piano aquí en el comedor de la base. Es increíble. Sí, sí, creímos estar soñando cuando el pasado martes Marian Brühl celebró su 87 cumpleaños. Recibió un regalo que nunca pudo imaginar, un piano de cola en el Ateneo Cooperatiu La Base, donde cada semana Marian programa conciertos de improvisación, claro, sin piano. Es un comedor popular. Y ahí se lió una buena el 5 de abril para celebrar los 87 de la Musa de los Improvisadores de Barcelona. Y un año a esta parte sin Marian, pero con los músicos que aman a Marian y a los que Marian amó. De la fiesta de cumpleaños del 5 de abril de 2022 al homenaje a Marian Brühl en la base, en el Ateneo Cooperatiu La Base, de este pasado domingo 2 de abril. La fiesta de cumpleaños del 1 de abril. ¡Viva Orián!